Al menos 20.000 cazadores extranjeros ingresan cada año a nuestro país, el cual es considerado un destino mundialmente predilecto para la cacería de animales salvajes. La Ley de la Conservación de la Fauna, la 22.421, declara de interés público la fauna silvestre, pero a su vez permite que cada provincia decida qué y cuántos animales pueden ser abatidos, como así también bajo qué condiciones. Los permisos a los cazadores se renuevan año a año de la mano de las autoridades de fauna de cada una de las provincias, en una actividad, los cotos de caza, que ofrecen distintos tipos de alojamiento, distintos tipos de cacería y fortunas, sumas exorbitantes de dinero, como premios por trofeos, que cuanto más raros, escasos y exóticos sean, en el peor sentido de la palabra, mejor y más caros. Si bien no hay números oficiales, son millones, realmente millones, la cantidad de animales que mueren cada año a causa de la caza furtiva. El tráfico ilegal de fauna, especialmente silvestre, pero no tan bien, por supuesto que comparte algunos números, datos, consecuencias espantosas y haceres, como puede ser, por ejemplo, la captura de un animal, pero en definitiva estamos hablando de dos prácticas distintas, que en particular tienen fines diferentes, en donde uno es conservar al animal y el otro es, básicamente, matarlo a primera vista. Un benévolo cálculo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza indica que hoy por hoy tenemos unas 5.200 especies en peligro de extinción en todo el mundo, entre las que se encuentra, por supuesto, el yaguareté. En todo nuestro territorio nacional está prohibida la caza de animales autóctonos con algunas modificaciones, como dije antes, dependiendo del animal y la provincia. Pero no es el caso del felino más grande de América, cuya caza está prohibida desde 1984, sin modificaciones, sin excepciones. E imagínense que con toda esa protección legislativa, aún así quedan 250 ejemplares en libertad en la Argentina. De un ícono de nuestra fauna, de la fauna argentina, pero también de la degradación ambiental y, en este caso, también de la caza furtiva. Argentina es el séptimo país exportador mundial de trofeos de caza, llegando a pagar, muy por encima de los 10.000 dólares, a un puma, otra estrella de nuestro elenco faunístico, con menor protección legislativa, como tapires, ciervos, carpinchos, pecaríes y aves de todas las formas y colores. Basta con poner, señores, en la Internet, dos o tres palabras claves de lo que venimos hablando en Argentina y te aparecen no solamente noticias, sino actividades para hacer. Como fue, por ejemplo, el insólito y famoso caso de la nave nodriza, barco que transportaba a turistas extranjeros por el río Paraná, en Entre Ríos, a cazar patos autóctonos. Una calamidad que generó mucho revuelo a mitad del 2023, dejando cadáveres y cadáveres de patos a los costados del camino del río, pero haciendo también que muchas organizaciones se movilicen, como por ejemplo la RACTES, la Red Argentina contra el Tráfico de Especies Silvestres, o CEIDAS, el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres, organización que empujó mucho para que este proceso desencadenara en que la justicia de Entre Ríos prohibiera la caza de animales autóctonos que había permitido el gobierno, la cual ya estaba prohibida, pero quisieron modificar. En mayo de 2022, nueve instituciones animalistas y ambientalistas de la provincia de Entre Ríos presentamos ante la justicia de la provincia un recurso de amparo en contra de una resolución del gobierno de la provincia que habilitaba la temporada de caza de cinco especies de aves autóctonas. El recurso de amparo fue aceptado por la justicia, se inició el proceso judicial y finalmente el juez no solo que anuló la resolución que habilitaba la caza suspendiendo la temporada de caza en ese momento, sino que además declaró a la resolución inconstitucional y en un hecho que resultó histórico y la verdad que un orgullo para nosotros y por primera vez en la historia del derecho argentino, el juez consideró a estas aves silvestres del caso seres sintientes dignas de protección jurídica. Los cartuchos que se utilizan para la caza menor contienen cientos de perdigones que son de plomo, los perdigones, hay muchísimos estudios que revelan esto, que al tomar contacto con el agua se oxida el plomo y libera al ambiente toda su toxicidad contaminando el agua, las plantas, los animales y hasta el propio cultivo que nosotros consumimos. Conocido fue también el caso de un hombre con propiedades en Buenos Aires y Santiago del Estero que ofrece safaris asesinos en tierras anónimas y que se fue mostrando a lo largo de los años en sus redes sociales con un total de 40 yaguaretés fotografiados, casados y muertos. Fue también emblemático en este caso la muerte del presidente de la Federación Mexicana de Caza el cual se encontraba en Entre Ríos, en un coto ilegal por supuesto, tratando de cazar a un búfalo y seguramente al revés de como él lo tenía pensado fue el búfalo quien lo mató a él. Imposible olvidarse de la foto. 14 de abril de 2012 y un retrato del entonces rey de España, Juan Carlos I, comenzaba a circular en donde se lo veía a él con un elefante cazado muerto en un safari en Botsuana. Imagen que recorrió por supuesto el mundo entero y que marcó un antes y un después en la historia de la ética animal pero así también uno de los picos más altos de Twitter e Internet. A la hora de analizar las causas de por qué tantas especies en peligro de extinción los conservacionistas indican que la principal se trata de la destrucción y fragmentación de los hábitats naturales sistemas en los que viven millones y millones de seres vivos la contaminación de esos mismos ecosistemas la sobrepesca en el caso de los animales marinos y en particular de los animales mamíferos la caza furtiva. Actividad practicada como hobby que alimenta el ego de personas que se posan triunfantes al lado de un animal muerto y que además contribuye con industrias macabras como por ejemplo el mercado negro de la medicina tradicional. Uno de los pocos datos positivos que hay, si no es el único es que cada vez menos jóvenes se suman a esta barbarie protagonizada principalmente por hombres, vale aclarar calculando una edad promedio de más 50 años de los cazadores y a los extranjeros que vienen a divertirse a nuestro país no hay que hacerlo en ningún lugar del planeta pero menos creo yo aún en un lugar ajeno y abandonando las consecuencias ahí y mirá que si hay algo que tenemos nosotros son ofertas turísticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!